Nos estamos yendo a pasear a la Feria Friki con Ruben en bici y el Tissi en el skate. Se chocan ahí los dos. Vean los pelos parados. Bueno, ya llegamos. Allá se fue Ruben. Allá. Allá va Ruben. Y con Tissi estamos acá. Tissi ya está cansado. Me duele la pierna. Le duele mucho la pierna. Y nos estamos por ir a la Feria Friki. Ay, ahí está. Con el sol no se puede. Bueno, nos estamos por ir a la Feria Friki. Que está... Se supone que va a haber cosas de... Anime. De anime y también va a haber cosplay. Aparentemente también va a estar el coso de los autos. Por lo que veo. Miren qué bonito auto rosa. Encima de Hello Kitty. El auto de Hello Kitty. Lo amo. Ese ya me había sacado una foto yo. Miren. Están preparando los autos. El otro. Ruben nos abandonó. No sabemos dónde anda. Miren un auto. Miren qué bonito auto. Aquí. Qué rico. No se cortó. Maldrudo. Mostrame Ruben vos. Le cuido yo. Y sea Genesis. Bien. Le voy a poner un poquito el cronograma luego de las tribias. Ah, el que tengo yo. El que tengo yo solamente que este es el 2. Este es el 2. Este es el 2. Este es el 2. Jalamichi Sakuraki. Eh, mirá. ¿Quién está acá? Ah, mirá. Acá está el lambda. Vete. ¿Quién está acá? Ah. Mirá. Acabo de ver recién. Acá también está. Acabo de ver recién. Acabo de ver recién. Hicieron concurso de quien sabía más de anime y de videojuegos. Y Tizzy participó. El que me responde 2 mal, ya tiene que salir. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Están listos? Como es la primera pregunta, les voy a dejar elegir el anime. ¿Estamos? Wompis. Pregunta de Wompis. ¿Cuál? Ah, se cortó la música. Eso es lo que había pasado. ¿Cuál es el nombre del primer Nakama que se une a la tripulación de Luffy? Sí, es fácil, es fácil, es fácil. ¿Suro? Corte la praga o su. ¿Cuál es la evolución de la temporada 1? O sea, los 150 Pokémon bases. ¿Sí? No hablamos del resto. ¿Sabés cuál es los 150 bases? Hablamos desde Bulbasaur hasta Dragonite. ¿Estamos? ¿Se ubica? ¿Cuál es la evolución de Scyther? ¿Scyther? Ojo, que los 150 bases. Ojo. Es Cicer. Confía en vos. Confía en vos. Hay que confiar en uno. Tiralo, dale. ¿Sí? Decirlo, decirlo. ¿De Cicer? No, no, no. Decirlo a otro que ibas a decir. ¿Qué cosa? Dijiste, no, no, no. Confía, confiamos. Usa la fuerza, Luke. No, no tiene. Sí tiene, pero no es de canto. Ahí está, fuerte el aplauso. ¡Mirá! Bueno, ya llegamos. Ay, me encanta cuando tengo el cabello. Porque me hizo una mascarilla de Garnier. Me quedó re linda. ¿Qué iba a decir? Ah, les voy a mostrar lo que compró Tizzy. Quería comprar algo yo. No me acuerdo ni qué compré. Ah, yo compré una cosita. Ahora les voy a mostrar. Acá está Tizzy que quiere hacerse su mini haul. Bueno, Tizzy, hace tu haul. Bueno, acá puse todas las cositas. Ok. Primero unos guantecitos de... Creo que le dijo que eran pituquines. ¿Pituquines eran? Pituquines, me parece. Porque son los que se les salen los dientes. Los dientes, los dedos para afuera. Estos son de One Piece. De la calavera de... Luffy. De Luffy. Es la calavera de la tripulación, o sea, de Luffy. El sombrero tipo... Ahí está. Ahí está. Le queda súper. Ya él los quería igual, pero que... O sea, quería un guante negro. Pero como encontramos el de Luffy, bueno, a casa se me acaba de caer. Y nada. A él le re gustó. Vamos con lo siguiente. Ok. Una bolsita que tiene adentro un sticker de mi mamá y dos míos. Lo pagué con mi plato. Miren el sticker de mi mamá. Miren qué lindo, ¿no? Había un montón. Estaba en la de los Siete Pecados Capitales también, que me gustó. Pero bueno, me terminé trayendo a Serena. ¿Y vos, Tisi, qué trajiste? Yo me traje a una... ¡Anya! Ah, de Try For Family. Se tropezó. Con el pan. Siempre hacía caga a Aña. Bueno. Y acá me traje a Loid Forger. Al papá de Aña. Y nada. Esto yo lo quiero para pegarlo. Al mío lo quiero pegar en mi... En mi cargador portátil. Ahora me acordé. No me acordaba. Y lo mío lo voy a guardar. Después me fijo en que lo guardé. El otro día andaba buscando el sticker, pero no me acuerdo para qué era. Para el skate. Ah, claro. Ah, en el skate lo podés pegar. No. Bueno, muestranle ese que es mío. Ese es mío, ¿eh? Este es de mi mamá. De mi marido. Están mintiendo. Ya tiene uno. Ya tiene uno. Está acá atrás. Bueno, mi otro marido... No, porque este es mi difunto marido. Allá está. Porque él está muerto. Este es Rengoku. Allá está. Rengoku. Es el pilar de fuego de que me hace uno ya iba. Bueno, ya entendí. Y es tan bonito. Le sacaron un ojito. Pero acá lo tengo. Y miren lo que me lo compraron para una camperita. Ah, pícoro para... Estos son apliques que yo le tengo que bordar. Ajá. Tengo otro. Tengo otro. Y se los muestro. Tengo... ¡Shing-long! Pido un deseo. Y nada, estos se los tengo que pegar en la campera. Última cosa. ¡Shing-long! ¡Shing-long! Cartas de Yu-Gi-Oh! las quieren ver no 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 queremos ver 50 cartas de judío y nada eso es todo lo que compramos no me tocó el dragón o fiasco y nada eso es todo lo que compramos con ti si rubén no se compró nada creo que no 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 yo solamente compré el llaverito y ti sí me regaló esa ese sticker esa es tíker ese sticker y bueno ahora sí estamos por caballito acá y miren hay mini ejercicio mini equipo de ejercicio acá como que se llama mini gimnasio a la plaza la bicicleta de mi plaza a ver mostrar a ver si llegas porque la de casa super alta hoy aproveché y me compré acá que salía más barato una escala me salió cuatro mil pesos allá en casa sale más caro no sé cómo voy a llegar con esto porque está re pesado el día está hermoso la verdad y ti se hace ejercicio mientras come sus angustitos acá está pupo miren toda la cantidad este gigante estamos ahora en el parque centenario y un montón de peces sotés ya vinimos el otro día pero bueno queríamos venir igual otra vez a ti sí están enloquecidos hay uno re lindo todo peludito buenas es otro día hace frío tengo el pelo horrible pero horrible me lo lavé ayer y hoy amanecí bueno igual ayer ya lo tenía espantoso muy inflado muy no sé como que necesita nutrición seco y eso que me lo peiné y me puse crema para peinar y parece que me lo arruiné peor pero bueno no importa tengo que lavar brochas porque hoy tocaba grabar tutorial pero la verdad que con estas brochas así por favor y no quiero sacar más porque suelo cuando las tengo así sucias a las brochas suelo sacar y sacar y sacar y sacar más brochas y la verdad que no da no porque después estoy horas lavando brochas así que prefiero encima se me acaba de caer una entonces prefiero como que ponerme a lavar estas y usar solo estas estas y estas que están acá que son las que tengo en el cajón siempre ahora me voy a poner a probar la mascarilla de maribosques que me había quedado un poco la otra vez voy a probarla como tratamiento pre shampoo voy a humedecerme el pelo y me voy a poner la mascarilla y después me voy a lavar el cabello y vamos a ver que tal queda porque por ahí también funciona como pre shampoo si funciona como pre shampoo sería un golazo la verdad me compraría más para usarlo para eso aunque el pre shampoo que usé el otro día me funcionó bastante bien no sé si lo vieron en tiktok que usé una mascarilla de siempre lo suelo hacer con acondicionador pero esta vez lo hice con la mascarilla de Garnier y la mezclé con la mezclé con aceite con un óleo de L'Oreal y quedó súper linda la verdad me había subido un Reels Mary que creo que también lo subió acá a Shorts y del canal Hola Mary o Hola Soy Mary no Hola Mary y ella lo subió entonces le digo yo ay yo quiero probar así y lo hice así que y me encantó como me quedó el resultado pero bueno ahora otra vez volvió mi cabello a estar en lave así que me voy a mojarlo y voy a aplicar la mascarilla esa voy a ir a buscarla bueno este es el sobrecito lo guardé así para que no se me salga de Mary Bosch que igual le voy a dejar el video arriba por si quieren ir a verlo completo en realidad como se usa la mascarilla este tratamiento es un tratamiento de 3 minutos y ya lo mostré pero lo quiero usar como pre-shampoo así que voy a humedecer mi cabello un poquito nomás porque yo prefiero a veces que esté seco para que absorba bien pero esta vez lo voy a humedecer un poquito y voy a aplicarme esto y después me voy a ir a bañar voy a, mientras lavo las brochas espero que haga efecto y después me voy a ir a bañar y ya que estamos aprovechamos para ver si funciona también así no sé como que quiero darle vueltas a varios productos vayan a ver el video porque no quiero escribir por aquí así que vayan a ver por allá y nada ahora voy a pasar a mojarme del otro lado igual tengo re poquito pelo parece que tengo miren seco parece que tengo un montón mojado donde quedó el pelo no? miren literal es este poquitito pero bueno che este plano no me estaría favoreciendo pero no importa ustedes saben que acá hay confianza y no quiero traer el aro de luz y todo eso tengo fiasca la verdad con este frío tenía un montón de cosas para hacer y al final no pude hacer nada porque estoy esperando el correo hoy tenía que llegar boge supuestamente y también natura y no llegó todavía o sea no natura no vendo natura una campaña para natura y estoy esperando que lleguen no hice nada de lo que tenía que hacer esperando el correo todo el día pero bueno ahora voy a hacerme un rodetinguis y voy a espera che usé re poquito usé muy poquito creo que menos de lo que usé el otro día así que si funciona si estaría buenísimo para comprar para hacer pre-shampoo uno me duraría un mes porque se hacen cuatro veces va una vez por semana me hago yo así que estaría bueno voy a pensarlo y ahora sí con este rodetuli vamos a esperar que haga efecto aunque no tengo el cabello sucio lo tengo limpio pero no me puedo ver con ese pelo tan seco así que necesitaba hacer urgente algo bueno me acabo de bañar y miren como me quedó el cabello la verdad que me quedó hermoso pero obviamente esta vez usé protector térmico usé este que es de 3M que ayuda también a que me quede el pelo súper brillante y sin frizz así que también démosle un punto al protector térmico la verdad que este es súper económico y está muy muy bueno de verdad voy a proponer a grabar el guión de un reel que estoy por hacer una campaña de Natura que es de esto que es una crema que hay que hacerlo nosotros ya la grabé obviamente después les voy a mostrar el reel cuando termine esta historia está muy bueno la verdad la experiencia estuvo muy linda bueno estoy tratando de grabar hace un montón y bigotes no me dejas está acá mega intenso mirenlo me quiere robar las lucecitas del trípode estas son las lucecitas que tiene este trípode que me compré para grabar vlogs que en realidad una sola no más puedo usar porque como es que se llama porque es más que nada para el celular en vertical y esto o sea los vlogs se graban en horizontal hasta bigotes me da intenso me quiere dar besos por todo pero yo les quería mostrar unas cosas así que les voy a mostrar ahora si es que me deja bigote les voy a mostrar unas cosas bueno con bigotes acá porque no me va a dejar está agarrado así para que yo no lo baje así que les voy a mostrar está ronroneando mi vida cuijito bueno algunas cositas que compré porque ese día que fui o sea ayer cuando fui al médico también me está me está haciendo mal también aproveché para ir a 11 antes porque tenía una chica me tenía que tener unas cositas en 11 así que les voy a mostrar que es lo que compré que son delineadores le compré unos delineadores de abón la chica el instagram de ella es Anto López Makeup le compré dos delineadores de estos color tren de abón en color borgoña y dos también de los que son para ojos en el tono chocolate que lo tengo guardado no lo traje pero bueno después se los voy a mostrar mejor en un hole ahora les muestro así nomás después le grabo un hole y le hago los swatches ay que intenso que te pasa no, no, no me vas a tirar vas a tirar todo tomá tomá vení dale qué te pasa nunca está tan así encima hace frío y él está súper calentito mi cojito después bueno fui a 11 y compré una cabinita de estas chiquititas que la mía se me cayó el otro día y se me rompió en realidad de bruta que soy me enredé en el cable y se cayó al piso y se me rompió y después me compré estas esponjitas chiquititas que las súper necesito y que bigotes me las quiere sacar porque alguien acá se le dio por empezar a comerme las esponjas así que me duran re poco bueno lo voy a bajar porque si no no se puede así aunque ahora va a subir es lo mismo para él les dije encima estoy estoy como muy arriba bueno muy abajo basta bigotes que intenso bueno les voy a mostrar en otro momento lo de todo moda porque bigotes no me dejan de todo moda son dos cositas igual dos boludezas pero nada ahora sí nos vemos en el próximo video que seguramente va a ser un haul de estas cosas y algunas cosas más que les quiero mostrar y las cosas más que les quiero mostrar